...de referencia de atendernos el economista Aldo Abrán, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso. Aldo Mario, saludo, gracias por atenderlo. Muy bien, un gusto estar charlando contigo. Bueno, 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 estás descansado, ¿no es cierto, Aldo? Bueno, una semana, tuvo muchas novedades. Escuchame, Aldo, te voy a dar como se dice en inglés, keywords, o sea, palabras claves. Una, 3,2% de inflación en capital. Trump, Fondo Monetario Internacional, Milley, único invitado, la pulseada con aerolíneas y con los aeroportos, el presidente diciendo que se reactiva la economía, y yo me pregunto, ¿es eso o es el rebote del gato muerto? Todo tuyo. No, no, bueno, yo creo que hay un proceso de recuperación de la economía que se va a seguir consolidando hacia adelante. es que la gente a veces piensa que los economistas o los políticos pueden hacer milagros. La realidad es que esta recesión que empezó y la generó el anterior gobierno, había que resolverla porque empezó porque la gente vivía una crisis. Bueno, eso vamos a recordar, que la recesión no es de este gobierno, o sea... No, sí, por eso lo digo siempre. Claro. Todo el mundo, pareciera que el ajuste fiscal generó la recesión. No, no, no. La gente que dice eso, los economistas que dicen eso, están absolutamente equivocados. El ajuste fiscal resolvió el problema de la recesión. ¿Por qué? Porque la gente empezó allá por el segundo semestre, todos nosotros, como la gente, empezamos en el segundo semestre del año pasado a hablar de, uy, se viene una crisis, y cuando uno habla en la Argentina, que ya lamentablemente tenemos tantas crisis en el lomo, y que ya no tenemos más. Y que le hace una mancha más al tigre, ¿no? Claro. Pero vos ya sabés qué es lo que tenés que hacer, porque, bueno, hemos sobrevivido a tantas. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Ya por lo menos tenés que hacer lo mismo. Claro. Ahorrar, ahorrar en dólares, porque si ahorraste en pesos desaparecen, ahorrar para poder tener un respaldo, y podés, y tenés la suerte de poder ahorrar, para cuando venga la crisis, y, bueno, disminuir el impacto negativo que eso va a tener sobre el bienestar de tu familia. Ahora, imagínate todos los argentinos, y ya tenemos cancha en esto, más las empresas haciendo lo mismo, lo que vos tenés es todos dejando de consumir e invertir para comprar dólares y mandarlos al fondo del placar, o a una cuenta, o a una caja de seguridad. Ahora, obviamente, si todos dejamos de consumir y de invertir, ¿a quién le vas a vender? Eso es lo que generó la recesión que tuvimos en la Argentina. Ahora bien, en la medida que vos resolvés los problemas, la gente empieza a decir, uy, mirá, parece que no viene la crisis. ¿Qué es lo que pasó? Pero resolver el problema no genera recesión, como dijeron algunos. Lo que genera es la convicción de la gente de que no va a haber esa crisis a futuro, porque, por ejemplo, el gobierno dijo, bueno, no vamos a financiar más con emisión al tesoro. Bueno, eso quiere decir que si no emitimos más, como venía emitiendo el anterior gobierno y todos los anteriores, para financiar el gobierno y innovamos. Pero, Aldo, hacía 10 años que la economía no crecía. Si esa es la recesión, ¿la recesión dónde está? Bueno, sí, pero viste que las cosas que se dicen, pero que no tienen ninguna coherencia, y lo dicen algunos colegas míos, viste, eso es lo peor. Pero el punto es ese, justamente. Después vos decís, bueno, si no vamos a emitir para financiar al gobierno, acto seguido, lo que surge clarísimo es, como no tenemos crédito, para el gobierno tenés que igualar los gastos con los ingresos. Eso es lo que algunos llaman ajuste fiscal. Es algo que nosotros, en nuestra casa, en nuestro kiosco, en nuestro negocio, haríamos naturalmente, porque cada vez, que si perseverantemente gastás más de lo que te ingresa, te va a ir mal. Pero, los políticos y los economistas convencieron a todo el mundo acá en la Argentina, de que se podía hacer desde el Estado. ¿Y qué nos pasó? Íbamos de crisis en crisis, y es lo que nos pasó. Entonces ahora, en la medida que vamos viendo, que efectivamente parece que hay algunas cosas que van cambiando, el rumbo cambió, y bueno, si el rumbo cambió, nos vamos a una crisis. Conclusión, aquellos, es cierto, el tipo que cayó en la pobreza, en la recesión, ese no puede consumir más. El tipo que se quedó, no puede consumir más. Bueno, pero, ¿cuánto hace que están caídos del sistema? Bueno, sí, pero ponelo los que se cayeron, ¿no? O la empresa que le fue muy mal, tampoco puede invertir. Ahora, hay un montón de gente, hay un montón de empresas, que sí tienen plata, para hacer, consumir más, invertir más, pero no lo hacen, y ahorran, porque tienen miedo. Ahora, que vos les sacas... Una cuestión de confianza. Claro, si vos les sacas el miedo al futuro, y es lo que pasa. Y vos le decís, vieja, che, mirá, la casa, hace cuánto que la queremos pintar, pero, viste, se venía la crisis, no vamos a gastar más, gastemos menos, pero la verdad es que la crisis no viene. Entonces, pintemos la casa, está un desastre. O, de verdad, hija, que íbamos a comer afuera, una vez por mes, y dejamos de ir, era el gustito que nos dábamos. Y no viene la crisis, vamos a consumir afuera. Y eso, es lo que reactiva la economía. Aldo, no quiero dejar algo que yo mencioné recién, que lo mencioné en la apertura, y también lo vimos desde el punto de vista estratégico, geopolítico, con el doctor La Bombarda, pero ganó Trump. O sea que geopolíticamente el alineamiento aparentemente por ahora parece acertado. Vamos a ver desde el punto de vista económico si no hay alguna contradicción, porque Trump parece, o probablemente algún proteccionismo, no es coherente con la libertad de mercado que propicia Millet, y por otra parte, a lo mejor acá están viendo la posibilidad que esta afinidad que todos modos hay, sino en razón han invitado un encuentro en Palm Beach en los próximos días, la próxima semana, se traduce en que a lo mejor en el Fondo Monetario Internacional, el peso que tiene Estados Unidos, provee, y no sé si está bien para vos, de esos 15.000 millones que viene hablando el mismo Millet para poder levantar el cepo. No, eso sinceramente no va a pasar. O sea, acá hay una fantasía de que parece que si vos sos presidente de Estados Unidos, y vos lo tenés de amigo, o tenés de amigo el presidente de Estados Unidos, cuando él quiere te manda un barco lleno de guita, y la verdad es que eso no pasa, porque igual que en nuestra Constitución, los presidentes no pueden tomar esas decisiones en Estados Unidos, eso lo toma como decisión el Congreso. Es cierto que puede resolverte algún problema, ponerle algún arancel o alguna restricción de importaciones que a veces toman el gobierno de Estados Unidos, porque alguno hizo alguna denuncia allá en Estados Unidos, diciendo que ponerle que nosotros hicimos dumping, esas cosas puede ser que se resuelvan porque vos lo podés llamar por teléfono, pero el resto no. Y la realidad es que nosotros, fíjate vos, que todo el mundo está soñando con esto de la relación Milley-Trump, la realidad es que el gobierno de Estados Unidos, hoy Biden, nos viene apoyando muchísimo, pero no solo el gobierno de Biden, todos los gobiernos de los países desarrollados vienen apoyando a este gobierno, porque es lógico, hace décadas que estos gobiernos vienen diciéndole a la Argentina, che, ¿por qué no hacen las cosas para hacer un país normal? Y nadie las hacía. De golpe te aparece un tipo que las empieza a hacer, de motus propios, sin que lo obligues, ¿sabes? ¿Y qué van a hacer? Te van a apoyar. ¿Y cómo hacen para apoyarte los gobiernos de los países desarrollados? Te apoyan a través de los organismos internacionales. De hecho, ya estamos viendo que los organismos internacionales nos están dando más plata de la que les tenemos que pagar por los créditos que ya nos dieron. O sea, nos dan financiamiento neto y nos van a seguir apoyando, mientras nosotros sigamos haciendo las cosas que hay que hacer para hacer un país normal. Bueno, Aldo, te agradezco muchísimo estos minutos para con nosotros. Te agarré descansadito, así que me alegro que hayas pasado bien y a full ahora, todo el derecho, vamos, todo el verano derecho también. Gracias por habernos acompañado, Aldito. Vamos para adelante. Un gran abrazo. Bueno, que tengas un fin de semana y igual todos los que nos están escuchando. Bueno, igualmente. Ahí estaba el licenciado Aldo Abram, economista y director de... este... en la Fundación... director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso.